Hola, mi nombre es Arianna y el día de hoy vamos a conversar sobre la comprensión lectora. La comprensión lectora es el proceso que nos permite extraer y construir conocimiento a partir de la presentación de un texto. Además, es la capacidad que tenemos para relacionar lo que el texto nos presenta junto con la información que tenemos almacenada en nuestra mente de previo. Consideremos que cuando hacemos alusión a un texto nos podemos referir a un material visual, escrito o auditivo. La comprensión lectora resulta ser de importancia en nuestra vida ya que nos permite razonar y pensar frente a un texto. Además, está asociado con el desarrollo académico y profesional de las personas. Por ejemplo, una buena comprensión lectora supone mayor facilidad para resolver problemas matemáticos. Por lo tanto, a continuación me gustaría compartirles una serie de estrategias que nos permitan fortalecer la comprensión lectora. Identifique las ideas principales del texto con algún color específico. Puede hacer una primera lectura del texto completo y una segunda lectura identificando dichas ideas. Lea en voz alta el texto. Usualmente, cuando nos escuchamos, asimilamos mejor las ideas. Cuéntenle sus propias palabras a otras personas lo que está aprendiendo. Esto nos va a permitir hacer un ejercicio del parafraseo de la información. Formule preguntas y respuestas. Elabore su propio cuestionario de lo que está aprendiendo. Identifique palabras que no conocen. Luego, búsquelas en el diccionario. Esto nos va a permitir ampliar nuestro vocabulario y mejorar la comprensión lectora. Realice pausas cortas en caso de que considere que la comprensión lectora no está siendo la adecuada. Retome unos minutos después en el mismo punto o en oraciones anteriores. A veces será necesario releer el texto. Esto está bien porque quiere decir que estamos siendo conscientes de lo que estamos leyendo. Recordemos que la comprensión lectora es un proceso. Requiere que la practiquemos diariamente para poder fortalecerla.